...semanas dentro de las cuales vamos a ver los participantes realizando escenas y retos con los que el jurado los va a calificar con un beso o una cachetada. El galán que acumula menos besos durante la semana va a ser el primer sentenciado. Ayer ya tuvimos tres y el día de hoy viernes se va a presentar un video de una escena y el participante que tenga menos besos será el segundo sentenciado. En ese momento usted decide desde casa quién va a salvar a través de las redes sociales y también de nuestro call center. Claro que sí, mucho ánimo, no haga nada y póngase a votar y ahora sí es momento de presentar al trío de reinas. Hoy tenemos una reina especial con nosotros. Así es, muy especial y bueno, primero presentamos a la señora Brenda. Señora Brenda, hoy día de expulsión, ¿cómo se siente? Bien, Fernando, buenos días. Gracias, pues triste porque se nos va uno de los competidores, pero la verdad, pues ayer me dejaron picadita, no sé hoy cómo ven. Oye, felicidades. Sí, o sea, me quedé con ganas de más. Saludos a Arturo que nos ve en casa. Ay, Arturo, qué bárbaro. Arturo el de buen humor. Fernando, en cuestión de actuación. Ah, perdón. Vengo con esa expectativa a ver con qué me sorprenden hoy los chicos. El día de hoy tenemos a la socialité y modelo internacional desconocida. Ella es Ana Cristina Ovalle. Buenos días, Cristi. Muy buenos días, Fernando. Qué hermosa, comadre. Qué lindo, qué onda, chiquito. Has estado en el proceso desde el casting con ellos. Claro. ¿Qué esperamos de ti el día de hoy? Pues el día de hoy... ¿Cómo que post? Me toca... Ay, perdón, pues... El día de hoy me toca estar... Ser parte de ahí, de ser... A ver qué onda nominar al segundo sentenciado. Pero estoy un poco nerviosa porque yo a todos los quiero mucho. Pero pues vamos a ver qué traen en el moral, a ver cómo se pueden defender el día de hoy en Viernes de Expensión. Gracias, David, por la música. Me parece muy bien. Mochila, mochila. Y ella es nuestra juez de hierro, Ana Lucía. Ana Lucía, el día de hoy desayuno. Muy buenos días, por supuesto. Oye, yo le quiero pedir... No es de mi parte, pero... Porque esta mujer es muy seria y muy enojona. Pero el público lo pide una vuelta, por favor, y no a la manzana. En su eje. En mi eje. Porque viene como muñeca. Muñeca mala. Pero es una muñeca. Mire qué hermosa se ve. Miren nomás. Esa música no entra ni en mi código postal, por favor. Miren nomás. ¡Qué belleza! Claro. ¿Vienes con todo el día de hoy? Por supuesto. Y veo que tú también. Te ves muy guapo, Fernando. Muchas gracias. Qué decencia, qué bien vestido. Tengo este y tengo un saco de café de cualquiera que me ponga. Ese está excelente, creo yo. Me parece muy bien. Ya vi que le abrazaste, Fernando. Sí, para ver si se calmaba un poquito, porque anda muy agresivo en la semana. Muy bien. Es momento. Es momento de ir a la tabla de puntuación de estos galanes de novela. Adelante con la tabla. Después de varios retos, Alfonso tiene cinco besos. Ahí está Nain, tiene ocho besos. Aníbal, no, es Aníbal, tiene ocho besos. Aníbal, ocho besitos. Miguel Alejandro tiene nueve. Ahí está Nain, cinco besos. Jorge, siete besos. Y tenemos a Miguel con cinco besitos. Por lo tanto, tenemos tres sentenciados hasta este momento. Alfonso, Nain y Miguel. Tenemos un triple empate. Así es, en este momento. Me encantaría ver la tabla de puntuación, pero del público, Fernando. De las redes sociales y del apoyo de usted. Así que en este momento la presentamos para que vean cómo van los chavos el día de hoy y los pueda apoyar. El voto del público. Alfonso, cuatrocientos veintinueve. Aníbal, novecientos. Miguel Alejandro, novecientos veinticinco. Nain, doscientos diez. Jorge, trescientos treinta y seis. Y Miguel Ángel Monfort, quinientos treinta y nueve. ¿Cómo ves a las señoras en la casa? Bien emocionadas, ¿no? Es momento de que apoyen porque el día de hoy el voto del público va a salvar a alguien. Así es, y en este momento quiero informarle a usted en casita que estos chicos tendrán un duelo, pero de actuación, Fernando. Así es, quiero que pasen los tres sentenciados hasta este momento. Ahí viene Miguel Ángel Monfort, Nain y Alfonso, que son los que menos besos acumularon durante la semana. Pero el día de hoy solamente de ustedes tres alguien será el sentenciado. Así es. ¿Cómo será esto? A través de un reto especial que le va a poner la producción. Lo cual se trata de que ustedes tienen que nominar, o más bien coquetearle. Ah, sí, conquistar. Conquistar en treinta segundos a la chica ADN. Así es, aquí está nuestra hermosa modelo. Es nuestra compañera. Vean nomás. Está guapísima y claro que se van a inspirar este trío de reyes para conquistarla. Recuerden, chicos, tienen treinta segundos para usar todos sus atributos, ya sea físicos o intelectuales, lo que ustedes sientan que tienen más bonito. Y yo les quiero decir que donde les vaya pelando el compromisón que se echan, vean nomás el tamaño. Miguel va a ser el primero. Tienes treinta segundos para conquistarla. Nain y Poncho pasen a su lugar y ahorita seguirán. Treinta segundos a partir de este momento. Adelante. Este... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y te gustaría salir conmigo un día de estos? Es que no sé si tenga tiempo, la verdad. ¿Por qué? Es que trabajo y estudio. Bueno, pero un fin de semana, bueno, ese día. ¿Pero dónde quieres ir? Donde tú gustes, yo... Es que no me gusta casi nada de las comidas, estoy a dieta. Te hago algo en la casa. Yo también estoy a dieta, yo puedo hacerte algo. ¿Pero para qué quieres salir conmigo? Pues es que desde que te vi en los pasillos, pues, me interesa, me interesa conocerte, entonces quisiera saber, pues, más de ti, quisiera, no sé, hacer algo. ¿Cómo qué? Lo que sea, digo, el... lo que interesa es, pues, estar contigo. Pero no me habían dicho que tú ya tienes novia. No. ¿Quién te dijo eso? No, pues, para allá. Ha de ser uno de los otros dos, ¿verdad? Es que también... ¡Tiempo! ¡Tiempo! 30 segundos transcurrieron. Vamos a ver qué es lo que dice el jurado. ¿Cómo la conquistó? Señora Brenda. Pues, a mí sí me gustó. Esto que se escudara con los otros dos echándole la culpa, me gustó. Bueno, para tan poquito tiempo, si me gustó, voy a votar por él. Beso. Cristi. Ay, a mí me encantó porque se puede notar que eso es lo tuyo, que lo dijiste del corazón. Entonces, me encantó y me encantó cómo llegaste, que lo aproximaste y fuiste muy sincero. Por eso te voy a poner un... Beso. Ana Lucía. Jamás me imaginé que un galán llegara con... Hola. No, ¿cómo? Tienes que llegar con más arrojo, ¿no? Este... Ay, a rojo. Claro. Por el rojo, el color rojo. Claro, un poco más de determinación. No puedes llegar... Ay, hola, fíjate, te vi cruzar la calle y me pareció casual. No, no. Tima. Tima. Tima, esta la gente reciba, ¿no? De verdad, de verdad. Independientemente de eso, creo que tienes atributos que podrías trabajar para ser un galán. Este, yo viento y otras cosas, la actuación no es lo... No, no, no te veo ahí tan ubicado. Sin embargo, te voy a decir un solo comentario. O te pones las pilas o te me quedas en la siguiente ronda. Te doy un beso porque no te quiero ver fuera en este día. Solo por eso, no porque te lo hayas ganado. Tres besos para Miguel Ángel Monfort. Pasa a tu lugar, por favor. Gracias.